Sí, bueno, ayer un poco en el entreno fue un poco específico, ¿no?, por cómo juegan ellos y, bueno, nos ha dicho el míster que es un equipo grande, que tiene buena contra y, bueno, supongo que mañana en el vídeo, pues, estudiaremos un poco más al rival. Bueno, estarán en casa, supongo que nos apretarán mucho desde arriba. Bueno, el míster nos dijo que son buenos físicamente, entonces supongo que nos apretarán. Pero, bueno, nosotros si jugamos rápido y como solemos hacer, pues, supongo que les haremos mucho daño. Sí, nos han dicho que es un césped de última generación, ¿no?, y, bueno, esperemos que si está bien regadito, pues, supongo que el balón correrá muy bien, ¿no?, que eso nos facilita mucho las cosas. Sí, creo que ellos han terminado la liga hace poco, eso me dijeron, ¿no? Bueno, pero nosotros también llevamos un mes y un poco trabajando. Yo creo que hemos hecho muy buenos partidos en pretemporada, no hemos perdido ninguno y yo creo que a buen nivel está claro que podemos todavía dar mucho más, pero, bueno, llegamos en un buen momento y esperemos sacar ahí un buen resultado para dejarlo aquí en el Madrigal casi hecho. ¡Gracias!